Galáctica lo que lo singulariza es la parte observacional, el tener unos telescopios que son de gran calidad para el amateur y unas cúpulas que exponemos al acceso del usuario. Eso es algo que casi nadie en el mundo lo hace. Va a ser un lujo tener este centro en Aragón y creo que va a ser referente nacional e incluso yo creo que va a venir gente de fuera. De hecho ya tenemos contactos con algunas universidades en Francia, incluso con investigadores en Hong Kong que están esperando que esto entre en marcha para venir a usarlo. Estamos poniendo mucho énfasis en que sea un producto específico de la zona, que ponga en valor la astronomía pero también que ponga en valor el territorio, que ponga en valor la calidad del cielo nocturno que tiene la pomarca de Jabalambre. Con los telescopios del observatorio estamos llevando a cabo otros cartografiados que también tienen participación internacional que están dando ya resultados científicos. Vamos a tomar datos para una misión espacial y nosotros para garantizar el éxito de esa misión tenemos el telescopio adecuado. Y eso actualmente en el hemisferio norte tan solo se puede hacer desde Jabalambre y desde Hawái.